¿Cómo solucionar problemas de alimentación de papel en las impresoras HP LaserJet Tank Series 1020-1500-2500 y HP LaserJet Tank MFP Series 1005-1600-2600? Si aparece un mensaje de error de No hay papel en el panel de control de la impresora o en la aplicación HP Smart o si comienzan a parpadear el indicador del icono del papel y el de atención, puede que se esté dando un problema de alimentación de papel. Según el modelo de su impresora, es posible que también aparezca un mensaje de error ER03 en el panel de control. Paso 1. Compruebe el papel de la impresora. Paso 2. Retire el papel de la bandeja de entrada. Airee las hojas y retire cualquier papel doblado, arrugado o rasgado de la pila. Verifique si hay obstrucciones, como trozos de papel sueltos, dentro de la bandeja de entrada y elimínelas. Cargue de nuevo la pila de papel en la bandeja de entrada. Deslice las guías de ancho de papel hacia adentro hasta que toquen los bordes de la pila. Paso 2. Imprima una página de limpieza. Gracias a este paso, se eliminará el polvo y otros elementos de los rodillos de recogida de papel que puedan estar causando el error de alimentación. Asegúrese de que hay papel cargado en la bandeja principal y encienda la impresora si aún no está encendida. Abra la aplicación HP Smart y seleccione su impresora. Seleccione Configuración avanzada. Según cuál sea su sistema operativo, es posible que deba seleccionar primero Configuración de la impresora y después Configuración avanzada. Seleccione Sistema y, a continuación, Servicio. Si se le solicita, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de la impresora. Si no ha cambiado la contraseña, puede encontrar tanto el nombre de usuario como la contraseña o PIN en la etiqueta ubicada bajo la puerta de acceso al tóner. Localice el modo de limpieza del fusor, seleccione Iniciar y, a continuación, pulse Aceptar. En el panel de control de la impresora, pulse el botón Reanudar-Cancelar. La impresora iniciará el proceso y utilizará una sola hoja de papel para limpiar el fusor. Una vez finalizado el proceso, puede desechar el papel de la bandeja de salida. Paso 3. Limpia el rodillo de recogida de papel. Limpiar el rodillo de recogida de la impresora puede prevenir problemas de alimentación de papel futuros. Para hacerlo, necesitará lo siguiente. Un paño que no desprenda pelusas y agua destilada o filtrada. Apague la impresora. Desenchufe el cable de alimentación de la parte posterior de la impresora. Retire la pila de hojas de la bandeja de entrada. Ponga con cuidado la impresora sobre un costado. Tire de la lengüeta azul hacia la parte frontal de la impresora para soltar el panel inferior. A continuación, retire el panel inferior tirando hacia afuera. Humedezca ligeramente el paño con agua. Y luego, escurra el exceso de agua del paño. Presione el paño contra el rodillo y gírelo con los dedos en dirección opuesta a usted. Aplique una presión moderada para quitar cualquier acumulación de polvo o suciedad. Espere diez minutos aproximadamente a que se seque el rodillo de recogida por completo. Tire de la lengüeta azul hacia la parte frontal de la impresora e inserte el panel inferior en ángulo para alinearlo y colocarlo de nuevo en su sitio. Después, suelte la lengüeta azul para que el panel quede fijado. Coloque con cuidado la impresora en su posición original, en vertical. Vuelva a colocar la pila de papel en la bandeja de entrada. Y deslice las guías de ancho de papel hacia adentro hasta que toquen los bordes de la pila. Enchufe de nuevo el cable de alimentación a la impresora y enciéndala. Paso 4. Reinicie la impresora. Con la impresora encendida, desconecte el cable de alimentación de la impresora. Desenchufe el cable de alimentación de la fuente de alimentación. Espere 60 segundos. Vuelva a conectar el cable de alimentación a una toma de pared y a la impresora. Nota. HP recomienda enchufar la impresora directamente a una toma de pared. Encienda la impresora para completar el restablecimiento. Paso 5. Lleve la impresora al servicio técnico. Si se sigue dando el mismo error en la impresora, es posible que deba llevarla al servicio técnico. Comuníquese con atención al cliente de HP a través de support.hp.com barra contact guión HP para concertar la reparación o sustitución del producto. También puede consultar la información sobre la garantía de su producto en support.hp.com barra check warranty. Haga clic en la pestaña Listas de reproducción en YouTube para buscar vídeos de HP en otros idiomas y busque en nuestro canal Vídeos oficiales de soporte de HP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!